Hola amigos, les saluda tu amiga Dessere Tavares. El día de hoy quisiera tomarme unos minuticos para agradecerles a todos ustedes por tanto apoyo, tanto cariño que me han brindado durante este año que está por concluirse en pocos días. Y más que nada quiero agradecerle a todas las personas alrededor del mundo que se conectan diariamente por medio de mis redes sociales y me dejan sus mensajes, que me han demostrado su cariño, su apoyo, que diariamente escuchan, nos dejan sus comentarios, escriben sus correos electrónicos a través de todos los portales que nosotros tenemos aquí. Y más que nada les quiero agradecer porque gracias a ustedes yo he podido crecer este año de una manera increíble. También le quiero dar gracias a todos los medios de comunicación que me han apoyado, que me han acompañado y me han abierto sus puertas en países como México, Colombia, la República Dominicana, Argentina, Chile. En fin, he recibido tantos y tantas demostraciones de apoyo, especialmente el último país donde estuve, que viene siendo Chile, que me he llevado un hermoso recuerdo de este país maravilloso, gracias a los medios de comunicación que me atendieron, me tuvieron de planta una semana en Chilevisión y me trataron súper bien. A todos los medios de comunicación en México, a Televisa, a Imagen TV, al canal Azteca, a todos los medios que se han tomado el tiempo de escribir artículos como viene siendo TV y Notas, La Opinión, el periódico El Tiempo, Aló, en fin, todos los periódicos que me han otorgado el apoyo durante este último año. Y más que nada, a todos ustedes que se han tomado el tiempo de venir de diferentes ciudades del país a visitar el altar místico, como también todas las personas que vienen aquí, que son locales, que viven en California. He recibido muchas visitas de personas que han volado de México y de otros países para venir a atenderse aquí en el altar místico y tener una consulta conmigo en persona. Es una experiencia extremadamente halagadora. Me siento muy bendecida, muy querida. Y más que nada, gracias a todos ustedes por darme el apoyo, por inspirarme para que yo pueda grabar los videos cada semana o cada mes, donde he podido compartir el conocimiento que tengo, el mensaje de mi guía espiritual. Les agradezco a todos ustedes por abrirme sus corazones, las puertas a sus hogares y más que nada por el apoyo tan hermoso que recibo diariamente. Espero que el año 2018 sea un año próspero, que sea un año de felicidad, de bendiciones y abundancia y salud para todos ustedes, para que nosotros podamos seguir creciendo, evolucionando espiritualmente. Nosotros que estamos en la búsqueda de la verdad y de despertar espiritualmente, yo deseo enormemente que todos nosotros podamos compartir ese despertar espiritual para que nosotros sigamos creciendo. Los invito a todos ustedes para que sigan compartiendo esa energía tan hermosa, que tienen ese amor divino que nosotros tenemos, el amor el cual nos une con el Creador para que juntos podamos crear una energía de abundancia, de paz, de amor y podamos seguir trabajando en cambiar la conciencia a nivel global. Les deseo un hermoso y muy fértil y próspero 2018 y nos veremos muy pronto en tu ciudad, ya que yo voy a estar visitando países como Perú, Ecuador, Bolivia. Voy a estar de nuevo regresando a Chile y muy pronto voy a estar en Argentina. ¿Qué viene para el año 2018? Les tengo una mega, mega sorpresa porque finalmente nosotros vamos a poder lanzar la aplicación de Deseret Tavares para que tú no te pierdas ninguno de las entrevistas que voy a estar haciendo a nivel global, para que tú también te suscribas y bajes la aplicación y puedas estar al tanto de todas las noticias, predicciones, consejos, reflexiones y recetas que tengo reservada para todos ustedes. Espero que ustedes puedan seguir compartiendo en sus páginas, en sus redes sociales, toda la información, que cuando la aplicación salga al mercado ustedes puedan seguir los primeros en recibir este gran regalo de parte mía. Dios los bendiga, muchas gracias por su apoyo, los vemos el próximo año y no se olviden de seguir creciendo espiritualmente, de orar, de meditar y de estar en contacto con tu guía espiritual. ¡Feliz 2018 y hasta pronto! ¡Feliz 2018 y hasta pronto!